El número es el más fácil. Está cagado. ¿Eh? Las pesitas. Estas son las toboganes. Y yo me tiré el amarillo. Pero me revienté la espalda. Ahora nos vamos a tirar de aquel. No, ese no. ¡Ese no! No me animo a pararme tan adelante. ¡Mamá! ¡Dale paluna! Venga. 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 ¡Embele! ¡Venga! Al mandarle un poquito a su piso por el factor de el mundo. ¡Gracias! ¡Mamá! Mi hermano la tosa con todo, la marca, la sombra, mi hermano. ¡Gracias! 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 Ahora nos vamos a hacer las ocultas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora vamos! ¡Ahora vamos al celeste! ¡Ahora vamos! ¡Ahora vamos! ¡Ahora vamos! ¡Sofi, te filmé cuando estabas en el agua allá! ¡Andá que te filmo de nuevo, Sofi! ¡Ahora vamos! 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 ¡Ahora vamos!